Hola Jen, aquí me hago 6xl y estamos en un nuevo vídeo, como veis, de Fallout 4 y no entiendo por qué me sigue poniendo arriba a la izquierda el tema este de... ...de esto, del tema de construcciones, no lo entiendo, la verdad. ¿Qué necesitas? Vale, creo que este va a ser el tipo de tutorial que necesitamos para empezar a construir cosas, me parece, ¿por qué no puedes hacerlo tú? Me encantaría ayudar. Vale, trato hecho. Asegúrate de que podamos dormir bajo un techo. Algunas de estas viejas casas todavía parecen lo bastante sólidas. Ahí hay un banco de trabajo que puedes usar. Dame una voz si necesitas algo. Vale, vamos a hablar... Construye camas protegidas para los colonos del santuario. Vamos a hablar con este tío un momento. ¿Podemos cambiar unas cosas? Munición del 32. Tubo de pistola. Esto es para... ¿What? ¿Qué he hecho? Ah, vale, nada, nada. Esto es para comerciar, ¿no? Quiero hablar con este. Me gustaría colocar algunas camas en una de estas casas. En una de estas casas. En cualquiera de las casas, parece ser. Si yo hago así... Ahí. Vale, 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 vale. Vamos a ir desguazando todo esto, me parece a mí. Porque está aquí tirado. Vale. Vale. Y yo qué sé, vamos a construir una cama aquí, ¿no? A ver. Mobiliario. Camas. Cama protegida o algo... Supongo que da igual tipo de cama. No. Vamos a construir una normal, ¿no? Esta, por ejemplo. Construye camas protegidas para los colonos de santuario. 20% completado. Vamos a poner una aquí. Y vamos a crear otra aquí. Así ya nos caben dos. Ahí estamos. 40%. Nos quedan por lo menos seis más, creo, más o menos, si no me salen las cuentas así rápidamente. Vamos a cambiar de casa, ¿no? No vamos a hacer todas las camas en la misma casa. Vamos a ir, por ejemplo, a esta de aquí delante. Muy bien. Pues esto fuera. Esto fuera. Esto fuera. Esto fuera. Esto fuera. Esto de momento lo podemos dejar ahí. Esto... Esto vamos a moverlo. Vamos a ponerlo tal que así. O sea, mínimamente. Esto fuera. Perdón. Y vamos a meter aquí camita. Espérate. ¿Aquí puedo mover? Ah, mira, puedo quitar esto y todo. Vale, esto de la parella no, pero bueno. Vamos a poner una camita. Perdón. Una camita aquí. Y otra camita aquí. Con dos webins. Vale. Esto. Desguazar. Oh, mira. No, creo que esta es la que ya cogimos, de hecho. Ahora lo miraré de todas formas, pero creo que ya la cogimos esa. De hecho, ya que estamos aquí, deberíamos ir a buscar aquellas cosas que nos dejamos en su momento. Esto es un baño, así que ahí no pega demasiado una cama, la verdad. Vamos a seguir de aquí. Vale, aquí está. Esta no es la que... Esta es la que abrimos, de hecho. Así que la podemos desguazar. Ahí está. Y no sé si debe... No sé si está bien hecho lo que acabo de hacer, la verdad. Porque luego, al volver a hacerla, no sé si costará lo mismo o más. En fin. Una vez que hayamos hecho esto, vamos a ir a esta última casa de aquí, por ejemplo. Y vamos a colocar aquí las últimas dos camas, o no sé cuántas son las que nos quedan, la verdad. Seleccionamos y la dejamos bien puesta, por ejemplo. Esto fuera. Esto... No sé si quitarlo, la verdad. Esto es nuestra casa, de hecho, creo. Sí, esta es nuestra casa. Vale, esto fuera. Perdón. No sé qué me pasa hoy en la voz, tío. Estoy como tocado. Y vamos a dejar esta aquí. No sé cuántas casas quedan. ¿Cuántas casas quedan? Ya no me marca la misión. A ver, vamos a ver un momento. Misiones... ¿Cómo se miraban las misiones? Aquí. Joya de Commonwealth. Ve a Diamond City. Habla con los cronos de los que... Santuari. Aquí. Habla con Sturgess. Sturks. Sturks. O algo así. Se pronunciará. Vamos a buscar al tal Sturks. ¿Me marca? Está aquí, tío. Está aquí dentro. Estás aquí dentro. Joder, tócate los huevos. Está aquí fuera, tío. Está aquí fuera justo el tío. Vale. Vamos a hablar con él. A ver qué nos tiene que decir. Eh, Sturks. Dios. Me gusta. Dios. Tener un sitio para dormir les levantará el ánimo a todos. Necesitamos una fuente de agua potable de confianza. Vale, vale. Esto es el tutorial. Por lo tanto, este vídeo se va a llamar Nuestro Poblado. ¿Qué quieres decir? Estoy en ello. ¿Qué quieres decir? Pues a un pozo. Así no tenemos que seguir bebiendo el agua del río, que no es nada saludable. Vale. Necesitamos... Y ojo porque me marca aquí ahora. Supongo que es porque tendremos que... Vale. Necesitamos... Defensa, recursos. Agua. Eh... Pozo, ¿no? Bomba de agua, purificador. Purificador de agua industrial. Purificador de agua... Supongo que se referirá a esto. Solo puede colocarse en tierra. Vale. Pero no me deja... Ah, vale, vale, vale. Bien, bien, bien. Vale, pues ¿dónde lo ponemos? Necesitamos agua potable. Pues no sé dónde ponerlo, tío. Vamos a ponerlo... No sé dónde ponerlo, tío. Vamos a ponerlo... Aquí. No sé si pega demasiado eso ahí, pero bueno. Aquí. De hecho, puedo poner varios, ¿no? Entiendo. Voy a poner una ahí. Voy a poner otro aquí. Y yo qué sé, tío. Y otro... Y otro, y otro, y otro... Ah, 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 ah... Aquí no. ¿Dónde pongo este? ¿Dónde pongo este? Por favor, decidme, decidme dónde le pongo el gojater. Decidme dónde poner este gojater. Vale, no sé dónde ponerlo. La cuestión es que quiero poner otro. Así que... Aquí mismo. No, aquí no. Aquí. Aquí. Yo qué sé, tío. No tengo ni idea de construir estas cosas. ¿Cuántos tengo que poner, por cierto? Creo que ya está, ¿no? A ver, vamos a hablar con el Stivert este del Woos. ¿Dónde estás? Ahora estará adentro el tío. Me cago en todo, tío. Cómo me vacila, ¿eh, el colega? Vale, tío. Ya está. ¿Qué más? ¿Qué más? Me siento mejor sabiendo que tenemos suministro de agua potable. Eh, espero que no te importe si te pido más ayuda, pero nos estamos quedando sin comida. Si queremos instalarnos aquí, necesitaremos preparar varios cultivos. Eh, ¿qué clase de cosechas? ¿En qué cultivos estabas pensando? No importa demasiado. Multipapas, multifruta, maíz... Cualquier cosa que crezca. Vale. Ok. Pues vamos al taller. Recursos. Alimentos. Eh... Crear con... O sea, calabazas. Grano afilado. Grano afilado. Maíz. Alimentos. De hecho, puedo ir viendo qué cojones estoy construyendo aquí, ¿no? O no, ¿sabes? ¿Qué queremos hacer? Zanahoria. Planta de multipapas. Multipapas. Multifruta. Melón. Melones. Vamos a plantar melones. ¿Dónde? La cuestión es, ¿dónde? Pues en un sitio donde se pueda plantar melones. Digo yo. ¿Dónde plantamos los melones? Melones. ¿Quiero quitar estos yerbajos? ¿Se pueden quitar? Este sí. Vale, vamos a quitar esto de aquí. Y vamos a hacerlo aquí. Con dos huevos. Vale. Eh... Ah, claro. Necesito comida. Claro está. Hostia, pues no puedo. No puedo. Vaya por Dios. Pues supongo que tendré que encontrar... Ahí está. Tendré que encontrar esto. Pero si yo hago así... O sea, ¿esto qué es? Seleccionar. Si yo hago así... ¿Por qué no me lo deja? Ahí. Hmm. Está flotando en el aire, tío. ¿Te das cuenta de eso, no? Aquí. Si yo hago así... No puedo. No me deja construir nada. Con lo cual... No sé cómo haremos esto, la verdad. No sé bien bien... Cómo le eches... No puedo salir de aquí, ¿verdad? Creo que no puedo salir de aquí dentro. Me da la sensación de que no puedo salir de aquí, la verdad. Pero bueno. ¿Qué más? Esto para afuera también. Esto también. Esto también. Yo qué sé. Yo ya no sé ni qué estoy haciendo, tío. ¿Cómo produzco comida, tío? No tengo nada. O sea, no tengo granos de nada. Con lo cual no puedo... Kickball. ¡Oh! Vamos a jugar a fútbol. A ver. Esto fuera. Esto... Caja de puros. Bueno, esta no. Que la puedo vender luego por algo. De hecho, la voy a coger así, tal cual. Vale. Voy a hablar con el colega. Joder, ahora estará afuera, tío. ¿En serio? Joder, ¿cómo salgo de aquí? Por aquí. A ver, amigo. ¿Eh? Tú solo busca un buen terreno y planta lo que tengas. Cualquier cosa fresca será un gran cambio para nosotros. Vale, el problema es que no tengo nada fresco. Pues... Vaya problema. Supongo que ya lo haremos entonces esto. No tengo claro... ¿Dónde leches podemos encontrar... Esto? Algo te une a este sitio, criatura. Tu energía. ¿Mi energía? ¿Mi energía? ¿Qué quieres decir? Creía que ya te lo había dicho. Te vi salir de esa nevera. Entiendo tu dolor. Este mundo no es el tuyo. Pero aquí estás. La visión puede ayudarte, criatura. Siempre tiene respuestas. Solo necesito algo de Jet para ver qué quiere contarte. Toma. Ya tengo un poco. A ti también te gusta, ¿eh? Servirá. Ahora deja que vuele hasta donde la visión... No es que me guste. Simplemente lo utilizo para salvar la vida, ¿sabes? Respuestas, pero están ocultas. Preguntarás qué saben. Pero sus corazones están encadenados al miedo y la sospecha. Pero lo encontrarás. Hallarás ese corazón que te llevará a tu chico. ¿Qué cojones estabas hablando, tía? Eso es lo que debes hacer, criatura. Sigue las señales hasta el corazón luminoso. El corazón luminoso. Vaya. Esto me ha desgastado más de lo habitual. Ahora debo descansar, criatura. Y me pone que puedo seguir hablando. Señor, tengo que pedirte un favor, criatura. Es una tontería, pero necesito una silla. Algo más cómodo para estos viejos huesos. ¿Me ayudas? Claro. Claro. Será un placer ayudarte. Estamos en la parte de la construcción. Construyo la silla de Mamá Murphy en Santuari. La cuestión es... ¿Dónde te la construyo? Te la podría construir... Aquí no. O sea, en el baño. Está claro que no. Aquí no. Aquí... Esta es mi casa. O sea, aquí no te la voy a construir. Pero vamos. Date un segundo. Ahí. Que no veía nada, tío. ¿Esto qué es? Bloque de madera. Bloque de madera. N.I.S. ¡Uepa! Juego de tablero de onda expansiva. ¿Qué te pasa, perro? ¡Oh, mira! ¡Eres especial! ¡Uepa! Escoge el atributo a mejorar. Fuerza, percepción, resistencia o carisma. ¡Hostias! Pues no sé. Resistencia, por ejemplo. Supongo que creo que he aumentado en estados. Creo que sí, que me ha aumentado uno en... Vale. Bien. Perfecto. Perfect. Pues nada. Perfecto. Escúchame. Escucha, escucha. Que tengo que construir una silla. La cuestión es... ¿Dónde? En esta casa, mismamente, por ejemplo. Por cierto. Si ahora le... Ah, mira, ahí. Vale, 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 vale. A ver. Atrás. Quiero construir mobiliario. Sillas. Vale. Espérate. Sillas. Ahora sí. Quiero construir una silla de mamá. O sea, de la mamá esta. Silla, 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 silla. Supongo que da igual cualquier silla. Lo voy a construir, eh. Pero si tienes una. Pero si tienes una. Oh, esta es bastante más buena, eh. También te lo digo. ¿Sofá o tiene que ser una silla? Espera, espera. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Espérate que te construyo la silla. Ya. Pues esta, mira. Y te la voy a poner al lado. Aquí. ¿No? ¿Está bien o no? Vale, no sé si lo hemos completado. Vamos a hablar con esta. Joder, que en este modo no puedo hablar. Ahora. Espero ansios a la silla. Qué amable por tu parte ayudarme con eso. Hola. Silla te la... Estoy bien, criatón. Hora de nuevo, señora. Sí, ya te la he construido. Te la he construido. Además, te he construido dos. Están aquí. Pero qué cojones. Espérate, ahora hay más puntos, tío. Vamos a ver. Hay más puntos ahora. De misión, me refiero. Hola. Cansada. La misión requiere un esfuerzo. Pero vamos a ver. ¿La he completado o no la he completado? Es que ahora me has dejado con la duda. Sí, ya. Te voy a construir una aquí. Pero es que esta no va a ser muy confortable tampoco. Tú, me estoy dejando aquí los materiales para que no me des la misión. Era cuando era más joven. Vamos a ver. Es que a lo mejor hay alguna... Alguna silla en concreto. Silla de... A lo mejor es que tengo que hacer una silla en concreto. No sé. No lo entiendo. Todas se llaman igual. Todas se llaman sillas. O sea, no es que haya una silla específica para esta señora. Bueno, que te la haga tu primo, chaval. Si quieres. Toma por saco. Ahí ya está, tío. O sea, tampoco voy a estar aquí haciendo sillas. Yo hago... Ahí estoy por si... Estoy cortando árboles aquí. Este no lo puedo quitar, obviamente. Porque es gigante. Esto sí. Toma por saco. Este también. Toma por saco. Vale. Vamos a hablar con este pavo. A ver si tiene algo más que hacer. Me gustaría cambiar unas cosas. Vale, nada. Estamos un poco... ¡Hostias! Pues sí que hay una silla específica, sí. Joder, macho. En serio. Le he hecho como tres o cuatro sillas. Mira, te la voy a hacer mirando... ...pa' cuenca. Aquí. A ver, ahí. Ahí. Espérate, aquí no. Vamos a hacerse aquí. Aquí, 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 aquí. Aquí, para recibir a la gente, ¿sabes? En plan... Hola. Vale, ahí le tienes. Completado. Joder. Joder, la acabo de ver. No sé ni cómo lo he visto, pero bueno. Ojo. Debes asignar un trabajador a este objeto antes de que se pueda empezar a generar recursos. ¿Qué? Necesita... Seleccionar. Colocar. Colocar. ¿Qué cojones? Espérate, entonces... Los... Las cosas... Las bombas de agua esas que he puesto... También necesitarán a gente para que las utilicen, ¿no? Digo yo. ¿Dónde las he puesto, tío? Ahí, ahí, hay una. Estas, supongo que... Ah, no, producen simplemente. No necesitan a nadie. Vale. Pues nada. A ver, señora. ¿Qué tal? ¿Está bien? Me recuerdas a mí misma cuando era joven. Siempre estaba metiéndome en mí. Así es lo que tú digas. Vale. Llevamos todo el episodio aquí, ¿eh? Con la tontería. Entonces, vamos a irnos. Porque necesitamos... Necesitamos semillas. Para colocar la... Las plantas de comida y todo eso. Oh, horquilla. Gorro militar. Joder, me he equivocado dos veces seguidas, tío. A ver. Quiero encontrar las casas esas. Que no me acuerdo ahora exactamente qué casas eran, por cierto. Y ver... Si puedo... Mira, aquí había una. Perfecto. A ver, ¿eh? Tengo cinco horquillas. Serrucho para huesos. Y sombrero amarillo. Bueno. Vale, no está del todo mal, ¿no? Algo es algo. Y ahora... Y ahora... Y ahora, y ahora, y ahora... Esto nada. Había otra casa, que creo que es la siguiente. O sea, sé. Esta. En la cual había una... En la cual había una... Una, una, una... Sí, creo que era esta. De hecho, estaba... Por aquí. Había una... Caja fuerte. Pero parece ser que no sería esta casa. Ah, mírala, aquí está. Ya decía yo que era aquí, tío. Vale, ojo. Perfecto. Ya está. Cartucho, escopeta. Cuchillo de mesa de plata. Dinero de antes de la guerra. Munición del 38. Y... Tubo, pistola. Por cierto, ahora que consigo estas cosas... ¿Esto funcionará? Oh, desbloquear principiante. Vamos a intentarlo. Pulsa... A ver. Selecciona una posible contraseña. Pulsa A, o sea, X, para introducirla. Si la contraseña elegida es correcta, el número de letras que coinciden con las de la contraseña del terminal... O sea, si la contraseña elegida es incorrecta, el número de letras que coinciden con las de la contraseña del terminal... Tanto la letra como la posición aparecerá en la pantalla. ¿Veis como era algo de lo que decía yo? Pero... Nunca me doy... Semejanza 0. O sea, 0 de 0 de 0. Por lo tanto, no puede ser ninguna de estas. Tiene que ser esta. 0 de 0 también. Pues esta. 1. Aquí la hemos clavado. Lo que no sé es cuál letra es la que hemos clavado. No, la 1 puede ser. Puede ser o la E o la... Hola, 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 hola. Vale, estoy un poco perdido, la verdad. Es posible... Ah, ya no sé, ya no sé. Bloqueo de inicio. Es que no lo entiendo. Me cago en todo. O sea, me dice que saldrá las letras y tal, pero luego no sale. O sea... En fin. Lo iré aprendiendo, chicos. No os preocupéis. A ver, aquí hay este tío. Ojo. ¿Y este? Hola. Junglong. ¿Tienes un momento? Quería darte las gracias por ayudarnos en Concord. Ojalá nos hubiéramos topado antes contigo. Al final todo ha salido bien. Nuestros problemas no son tan simples. Mi hijo... Ha muerto. ¿Tu hijo... ¿Cómo se llamaba? Kyle. Mi hijo se llamaba... Kyle. Te comprendo. Yo también he... Perdido a alguien. Pero tú y yo... Seguimos aquí, ¿no? Tenemos que continuar... Por ellos. Solo quería cambiar unas cosas. Muición del 38. Vale, quiero venderle aquí... Quiero venderle cosas a este tío. El arnés para qué nos puede llegar a servir. No sé si tiene tantos arneses. Esto sí, por ejemplo. Balanza de cocina. Bandera estadounidense. Batería improvisada. Claro, el problema es que ahora... Las cosas que vendemos son materiales. Por lo tanto, ya no es tan fácil vender según qué cosas. Pero bueno... Podemos venderle esto, por ejemplo. Esto sí que podemos venderle, ¿no? O tampoco. Hostia, me acabo de dar cuenta. Mierda. Pues no sé qué venderle a este tío. Ah, sí, el cartón de cigarrillos y todo esto sí que podemos... O tampoco, ¿sabes? Sí, ¿por qué no? Toma por salvo. Tampoco vamos a venderle demasiado, ¿vale? Célula de fusión. No sé qué, no sé qué. El destornillador. Vamos a dejar esto, ¿vale? Más o menos. Más que nada para... Me necesito cambiar algunas cosas contigo. Vale, lo tenía aquí. Vale, perfecto. Lo siento, pero no sería muy buena compañía ahora mismo. Vale, pues... Vamos a ir quitando todas las casas. Las casas que no se iban para nada, vamos a irlas quitando. Más que nada porque son recursos... Que no se utilizan. Por lo tanto, perfecto para nosotros. Aunque quedan así, de momento, ¿vale? No os preocupéis. En algún momento, pues me dará por empezar a construir casas aquí a punta bala. Y digamos que quedará todo más bonito, ¿no? Digamos, para decirlo de alguna manera. Por ejemplo, esa casa de ahí no tiene sentido. Porque realmente... No tiene sentido que haya ahí una más hijo de hierro. Al igual que aquí, por ejemplo. Así que... Para la saca. Aquí podríamos construir también un poco de comida. Ahora que lo pienso. Aquí... Estos son tumbas, tío. Vale, necesitaría encontrar... Semillas de comida o algo. Para poderlas meter por aquí, ¿sabes? ¿Qué te quiero decir? Ha subido nivel. Hostia, qué susto me mete cada vez que me pasa el perro por al lado, tío. De verdad. Vale. A ver. Aumenta en 50 la carga. Esta es muy buena, ¿eh? Flipando de las armas. Dispara y mata a primero accediendo a módulos de armas de nivel básico y de rango 1. Este también es muy bueno. Médico. ¿Hay algún médico en la sala? Los estimulantes va de un 40% de salud perdida. Y Radaway elimina... Esto es muy bueno, ¿eh? Son muy buenos. Viuda Negra. Ven a mi salón. Los hombres sufren un 5% más de daño en combate. Y son más fáciles de persuadir. Esta también puede estar bien en determinados momentos. Realmente todas pueden estar bien. ¿Sabes cómo rebuscar para continuar luchando y encuentras munición? Más munición en los contenedores. Esto es muy bueno también. Joder. Es que no sé qué ponerme, tío. De momento... De momento, ¿eh? Yo creo que va a ser mejor... El tema del peso, no. Yo creo que va a ser o la vitalidad... O... El tema de que los estimulantes curen más. O inclusive el hecho de encontrar más munición en los sitios. Pero bueno. Afortunado. Has aprendido a descubrir los tesoros ocultos. Ah, por cierto. En el caso de... Vale, esta sí que puedo. Pero, por ejemplo, esta ya no puedo. O sí. Ah, sí, sí que puedo. Esta ya no. Pero esta sí. Ajá. Hacker. Vale. Perro de presa. Tu fiel compañero canino puede entretener a un enemigo y darle más... Vale, esta puede estar bien en algún momento. ¿Qué es lo que pasa? Hostia, no puedes... No sufres de radiación cuando nadas. Hmm. Ninja. Joder. A ver, vamos a pillar esta ya creo. Más munición. ¿O no? ¿O no? No sé qué ponerme, tío. Vitalidad. No. Vitalidad no. No lo tengo claro, tío. No lo tengo claro. ¿Has aprendido a escribir los tesoros ocultos? ¿Encuentras más chapas en los contenedores? Vamos a pillar la munición, ¿vale? De aumento munición. Luego ya vitalidad. Flipando las armas. Que si trotamundo solitario, que si vitalidad. Y ya la iremos viendo. Ya iremos viendo. Tú, vosotros, tranquilidad. Sobre todo. Vale. Estamos ya fuera de poblado. Así que por aquí puede venir cualquier bicho. Perfecto. Necesito comida. ¿Esto qué es? Grano afilado. Toma, lo digo antes y antes viene tú. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No creo que haya muchos enemigos por aquí. Por eso voy un poco más. Ojo. Nota de aceite usado. Perfecto. Y ojo que ahí hay algo. No parece que esté vivo. Más que nada porque es un esqueleto. Pero. No os fiéis de nada. Caña de pescar. Vale. Me equivoqué al botón. Bueno. De momento vamos a dejarlo por aquí. De acuerdo. Vamos a volver al poblado. Y vamos a poder las... Lo que hemos encontrado. ¿No? Mira. Ha sido pedir de boca y pam. Y ahora tenemos comida para plantar. En teoría. La cuestión es. ¿Dónde lo plantamos? Lo suyo se iba a plantarlo aquí. Fijaos. Justo, 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 justo. En este jardinete. Que es donde curiosamente ya tenemos varias cosas plantadas. Así que. Nada. Vamos a plantar. Estructuras. No. Recursos. Defensa. No. Perdón. Recursos. Alimentos. Y debería tener... Ahí estamos. Fijaos. Vaya pedazo de planta. ¿No? Vale. Se necesita un tío para... Necesita. Vale. Antes salía en rojo. Y ahora sale en... Perfecto. Este no sé dónde va ahora. Bueno. En fin. Antes salía en rojo. Y ahora sale en verde. Supongo que es porque ya está... El tema hecho. Bien. Digamos. Así que nada. Perfecto. Abre la portada. Ahí está. Perfectísimo. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Aquí hay algo seguro. Cinta americana. Y aguarrás. Aquí podría haber algo también. Estaría guay. Pero parece ser que no. Parece ser que no. Va a haber nada por aquí. Vale. Pues... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo creo que ya deberíamos ir plegando ya, ¿no? No sé cuánto llevaremos. Porque no me he acordado para variar de poner a... Eléctronómetro. Tú solo buscas en terreno y planta lo que tengas. Cualquier cosa fresca será un gran cambio para... Vale. Eso es que no hemos completado la misión aún. Entonces voy a ver. Misiones. Misiones. Talleres. Santuario. Y hills. Lista de extras. Mostrar en el mapa. Para nosotros. Vale. Perdón. Lista de extras. Estos son las habilidades. Claro. Pues aquí me dice que necesito más alimento y defensas. Vale. Pues para el tema de los alimentos se ve que la única opción es ir por ahí y tener la suerte de encontrarte con algo. Y este tío me da como... Digo que he perdido a alguien, pero es que... Lo he hecho tanto de menos. Quiero cambiar unas cosas. Me sale como que tengo una misión con este tío, pero... Una vez le doy para hablar con él, pues resulta que no. En fin. Vamos a probar una última vez, porque creo que no es momento aún de irnos. Aún podemos hacer algo más. Perdón. No sé qué me pasa hoy, tío. La voz. Esto he hecho polvo, eh. Vamos a ir un poco por aquí. Y vamos a otear un poco. Con el objetivo de encontrar algo de comida, como ya hemos encontrado. Justo ha sido por aquí. Bueno, ha sido en otro lado, pero digamos que... ¡Ojo, mira! Perro. De verdad, eh. Me metes cada sustaco, tío. Al final te dejaré en casa, eh. Ya verás. Como sigas así. Te dejaré en casa y que te cuide. Y te va a cuidar el que yo te diga. Vale. Flor nucleica. Cosechar. Pero esto es una flor, no es comida. Ah, claro. Lo suyo sería encontrarme con comida por aquí. Digamos, plantada ya, en un principio. Y lo único que deberíamos hacer, entonces... Sería... ¡Oh! Vale, vale. Tranquilidad. 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 Perfecto. ¡Joder! Vale. Vale, bien, bien. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, sí que pasa, coño. No me he dado ni cuenta, tío, que me estaban atacando. ¡Joder! A ver. Necesito una planta o algo de... De... De comida, tío. Para plantar. Para cosecha. Le podría decir al perro que buscase algo. Ahora que lo pienso. En plan, busca comida. Podría estar la opción, ¿no? Hostia, vaya sustacos que me mete. Pierna derecha de saqueador. Brazo. ¡Oh! Pierna derecha. Creo que no tenía pierna derecha, ¿verdad? Brazo derecho de cuero. Vamos a piarlo todo, porque creo que son materiales. Ah, sí, sí. Va bien. Perdón. Atuendos. Pierna derecha. Ahí está. Y ahora, en teoría, en la pierna derecha, llevo de tener algo. Ahí está. ¿Veis? Hasta ahora no teníamos nada en la pierna derecha, si recordáis. Vale, pues... Estamos buscando comida. No me quería alejar demasiado. Porque, como ya habéis visto... Ahí hay alguien. Espero que no sea agresivo. ¿Eres agresivo? No, no es agresivo. Pero está disparando algo. ¿Eso es todo? ¡Opa! ¡Ey! ¡Ey! Pero, 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 ¿y esto? ¿Pero y esto? Perdón. ¿Pero y esto? Carga, carga, por tu vida. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está? ¿La he matado? No. ¡Mierda, joder! Pero, mátala. Ahí está. ¡Mátala! ¡Hostia, qué bueno! Chava munición. ¡Melón! ¡Vamos, vamos! Mira, florecente, no sé qué. Traje explorador y cuero carretera. ¡Qué buena! Lo habéis visto, ¿no? Las nuevas mecánicas. Ahora podéis atacar así. Que es como un ataque cuerpo a cuerpo con... Con... El arma. ¿Vale? Y, joder. Bastiditos. Cinta maricana. Encendedor. Pues esta tía me salía como que no era mala, tío. Me salía como que era buena gente, tío. Estaría disparando. ¡Hostia, qué sustaco, tío! ¿Qué es eso? Es un maniquí. Por cierto, tengo el peso a tope. Me acabo de dar cuenta. Vale. Dos. Vale, a ver. ¿Qué puedo tirar? Peso 3. Máscara de gas. Es que esto me huele que va a ser potencialmente útil en otro momento. Ropa interior. Esta la podría tirar perfectamente. Sombrero amarillo. Sombrero de la milicia. Traje de explorador. Traje negro limpio. Vestido rojo. Vestido verde. No sé qué tirar realmente. Me ha venido una cosa extraña. Gafas. No sé qué. No sé qué. Chaqueta azul. Capucha de lona con tubos. Una de estas, por ejemplo. Esta misma. Ya estamos bien, ¿no? Sí. Me ha asustado porque he visto el maniquí. Este. Vale. Vamos a meternos un estimulante. Ahí estamos. Y vamos a volver para el pueblo, ¿no? Porque ya hemos buscado más o menos lo que íbamos buscando, que es comida. Así que seguramente ya podamos plantar algo. Melón es seguro. Porque como veis hemos conseguido un melón. Un melón. Un melón. Hemos conseguido un melón. Y algo más. Me ha parecido ver alguna cosilla más, la verdad. Así que nada. Vamos a irnos para el pueblo. Ahí estamos. Mierda. El agua es contaminante. Salda del agua. Y nada. Vamos, vamos, vamos. Vamos para allá. Vamos, 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 vamos. Ojo. Esto. No sé por qué lo cojo realmente. Porque creo que no es comida. Es simplemente una flor. Pero bueno. Podría servir para algún momento. En plan. Necesitamos flores para el jardín. Yo qué sé, tío. O qué gilipollez de estas. Y así ya tendremos. Así que nada. Vamos a plantar primeramente de todo. Vamos a plantar cositas por aquí. Por ejemplo. Vamos a guardar el arma porque me conozco. Y vamos a plantar un melón. Melón, 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 melón. Aquí. Por ejemplo. Y parece ser que no hemos tenido nada más. Finalmente. Pues juraría que hayamos cogido otra cosa. Pero parece ser que no. En fin. No sé cuánta comida más necesitaréis. Pero vamos. No, no lo entiendo. Os estoy aquí plantando. ¿Qué es eso, tío? Ah, vale. Los límites. Digo. Se ve una cosa verde ahí al fondo. ¿Qué quieres más, tío? Vamos a cambiar cosas. No quiero cambiar cosas. Tú solo busca un buen terreno y planta lo que tengas. Cualquier cosa fresca será un gran cambio para nosotros. Bueno. Pues parece ser que no tienen suficiente con lo que le hemos traído hasta ahora. Perdón. No sé qué me pasa en la voz hoy, tío. Así que nada. Habrá que seguir buscando comida. Que eso ya lo haremos en otro momento. ¿Vale? La siguiente parte. Hoy ha sido la parte en la cual nos hemos dedicado a nuestro poblado. ¿De acuerdo? Para que veáis más o menos qué posibilidades tenemos en cuanto al poblado. Y en la siguiente ya iremos a por las misiones. A por hacer misiones. Por ahí tenemos que ir aquí al lado. Que había una misión para hablar con unos tíos de una tal ciudad. Que no me acuerdo cómo se llamaba. Y bueno. Espero que os haya molado esta nueva parte de Fallout 4. Y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Deu, deu, deu.